Si el concepto de dueño es un concepto interesante, porque le da autoridad a la persona, al individuo, al que está a cargo de un área, de un personal, de poder tomar las decisiones. Y eso es algo importante, porque a fin de cuentas, la responsabilidad de la persona que tiene a cargo un equipo o un área, tiene que tomar las decisiones que se den en ese lugar, porque de otra manera, simplemente no asume la responsabilidad ni las consecuencias. El concepto de dueño es un concepto que se ha arraigado y que yo creo que le debemos dar la importancia que tiene. Que aquel que está a cargo de la gente pueda tomar las decisiones que corresponden a su nivel de autoridad, por supuesto. Y en ese contexto, Raúl, nos habla muy claramente de algunas cuestiones, legales, porque al final nos dice, cada uno de nosotros es responsable de todo lo que suceda en nuestra área de responsabilidad, de incumbencia.